Yo siempre crido esto A ver Te la disparo Te la disparo Oye, ¿no quieres ir así, no? Uy, no, Chaparro Mejor mañana, ¿sale? Toma Gracias ¿No te quieres caer con mi amor? No, no puedo Me tengo que levantar mañana temprano ¿De nuevo? Sí, perdóname Otro día será Ándale Te llevo a tu casa Hasta luego Te llevo a tu casa No, 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 no. ¡Gracias! Me llevas a mi casa, ¿no? ¿Me llevas a mi casa? El que se enoja, pierde. No te pongas así. ¿Me llevas a mi casa, por favor? La verdad, me da hueva llevarte a tu casa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, ando por tus rumbos. ¿No te refería que estamos a tomar un café? Ah, es que estoy con un amigo. Si quieres, ven. No, gracias. Igual luego te llamo, ¿va? Igual un día que salgamos todos, nos vemos. Ok. ¿También me atendó? He, he, he. He, he, he. He, he, he. No me importa, no te escucho. Je, je. No me importa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!